El último, Bruno Mars y Mark Ramson. Amigo. Eso. Atrás, atrás. Para todos los amigos de todo el país. Aquí estamos. Eso. Brazo. Y gorro. Ahora el gorro conmigo. Vamos, Holasco. Don Gaciano, vamos, Rosanato. Maga, vamos, Maga. Vamos, Chicho. Vamos, Chicho. Aí, galera. Esse é o ciclo seu. Vamos, Chicho. É nóis, gente. Dançador, é, né? Vem que vem, negue. El crimen no convence, voy a decir que es lo que es Para robar o tocar CD, nos pagó, fue de mané Un olor ridículo a noz, lo que no me apareció Y para de pasar, desde que ocurreceu ¡Miren a la gas, miren a la gas! Estamos aprendiendo a bailar junto a Demar Áñez Empezamos el fin de semana en Pura Vida ¡Dominicano presente! ¡Let's go! ¡Vamos todos a bailar! ¡Mános arriba, vámonos a bailar! ¡Vamos todos a bailar! ¡Mános arriba, vámonos a bailar conmigo! ¡Mános arriba, vámonos 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 arriba, vámon ¡Muchísimas gracias, Chicho! Estas son las clases de baile que aprendimos. Chóquenla, chóquenmela, por favor, por este lado. Como me mata, esconderado. Si no se lo aprendió, no importa, porque puede meterse esta misma tarde en la página. Lo bueno no es coordinar a la primera, sino que ponerle ganas, quemar calorías y tener las ganas de ir a pasar clases. Querido Chicho, ¿sirven sus alumnos o no? Sí, buena onda. Yo quiero hacerte una pregunta, ¿por qué te veas que no tengo alabanza de la alarma? Porque no supo que demasiadas cosas al mismo tiempo y esta cabeza no tiene pelo, pero le cae mucha cosa. Hasta el avioncito hicimos. Yo le miraba acá y le estaba perdido en mal. Sí, muy divertido. Espero que te hayan disfrutado y nos vemos en otra ocasión. Muchísimas gracias a todos del programa y un abrazo cordial. Chévere, chévere, chévere.